El mecatrónix de un T-Rex gigante y seis réplicas tamaño natural de fósiles asombran a infantes, jóvenes y adultos que visitan la exposición Dinosaurios Ahora, presentada en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología ZigZag. El objetivo de la exposición, presentada por el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, es abrir una puerta para impulsar la niñez y juventud a acercarse a la ciencia, tecnología e innovación, así como abocarla al estudio de estas áreas. La muestra de dinosaurios permanecerá abierta hasta el 11 de marzo. El acceso es de lunes a viernes en un horario de 9 a 17 horas, así como los fines de semana de 10 a 17 horas, en un recorrido en el que las y los visitantes puedan observar videos y documentales, dioramas, paleontológicos y gigantografías. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.